Hola Iglesia, hola jóvenes, ¿cómo están todos? ¿Qué del Halloween? ¿Será que nosotros los jóvenes cristianos y nuestras familias podemos participar en las actividades de Halloween? Para responder a esta pregunta, primero debemos distinguir el contexto secular de Halloween en comparación con las celebraciones de Navidad y de Pascua. La Navidad celebra el nacimiento de nuestro Salvador y la Pascua conmemora su resurrección. Ambas fiestas cristianas recuerdan aspectos profundos de la vida de Jesús, pero Halloween no tiene tales características espirituales cristianas. Es cierto que esta festividad cae el 31 de octubre, que es la Víspera del Día de Todos los Santos, que es un día festivo que celebran algunas iglesias cristianas. Sin embargo, la celebración moderna de Halloween generalmente no se considera un momento de adoración. Entonces, este día sí tiene un significado religioso para algunas personas, particularmente para los brujos wicanos o druidas. Así que, Halloween o algunos de sus elementos pueden tener estos significados religiosos que no son cristianos. Algunas actividades de Halloween podrían considerarse anticristianas y por lo tanto se deberían evitar. Con estas cosas en mente, sería apropiado que nosotros los cristianos pensáramos bien, cuidadosamente, en nuestras actividades en esta festividad. Sin embargo, si no se le da ningún significado religioso que involucre el día o una celebración pagana, se puede tomar como un momento de diversión. Tal y como lo haríamos cuando vemos una película secular o vamos a un partido de fantasía. Sí, es decir, algunos de nosotros creemos que podemos celebrar el Halloween, no específicamente el Halloween, sino de pronto salir a dar una vuelta, de pronto en algunos aspectos como una noche de diversión, ¿sí? Debemos recordar que gran parte de la música que escuchamos, por ejemplo, y del contenido virtual o en televisión, algunas series que vemos diariamente, es entretenimiento secular. Y algunas veces no lo vemos con la intención religiosa o, aunque estamos en desacuerdo con muchas cosas, igual lo vemos por entretenimiento. Entonces, muchas cosas que hacemos para divertirnos, las hacemos precisamente para divertirnos. No hay otra razón. Así que, es el entretenimiento. Por ejemplo, los videojuegos. Muchos videojuegos no tienen características redentoras de naturaleza cósmica, excepto que es divertido y a veces relajante. Después de un día arduo de trabajo, muchos de nosotros queremos llegar y jugar un rato, ¿cierto? Ciertamente, para muchos de nosotros jóvenes, nos encantan juegos como Age of Empires, Starcraft, Warcraft 3, The Witcher, y un sinnúmero de juegos que, aunque son seculares y tienen nuestras llenas de fantasía, sabemos que muchos son imaginarios, son historias no reales, y no celebraríamos tales fantasías. En el caso de los niños, pedir dulces o visitar una casa encantada como parte de esta categoría de entretenimiento no tiene ningún significado espiritual, religioso o duradero. Visto sobre esta base, participar en varias actividades divertidas de Halloween no sería diferente que ir a un parque de diversiones como Disneyland, o de disfrutar de entretenimientos similares. Sí, algunos entonces toman el Halloween como un momento de gran diversión para niños jóvenes, incluso un tiempo familiar de esparcimiento, por lo que los niños naturalmente quieren participar de muchas actividades. Por supuesto que para aquellas familias que consideren que sus hijos no se deberían involucrar en tales cosas, podrían considerar tener como, digamos, una reunión con otros padres, con otros niños, una fiesta en casa, que no implique festividades, digamos, que tengan que ver mucho con Halloween. Algunas iglesias ofrecen reuniones nocturnas para niños, jóvenes y padres, con juegos divertidos, centrados de pronto en preguntas bíblicas y algo para comer. Eso a veces lo hacemos en la iglesia, ¿no? Eso es casi siempre lo que hacemos en la iglesia. Sí. La Biblia nos enseña que podemos estar ya sea a favor o en contra, pero no debemos juzgar o condenar a otros que tienen una convicción diferente. El consejo del apóstol Pablo en Romanos 14 se puede aplicar a la cuestión de las actividades de Hargo. Y como tarea, pues, la tarea es leer Romanos 14, ¿no? Es un, creo que tiene hasta el versículo 22, y la tarea para ustedes, lean ese Romanos 14 y analicen esa escritura, analizar el contexto y por qué Pablo lo escribe de esa forma, ¿no? Él da varios ejemplos. Así que algunas personas se sienten incómodas participando en actividades de Halloween, ¿cierto? Nos podemos sentir incómodos, algunos, de pronto por nuestra convicción o de pronto por brindar un testimonio o simplemente porque nos da pereza salir y participar en esas actividades y nos parece a waste of time, ¿cierto? Una pérdida de tiempo comprar un disfraz. Entonces, no deberíamos hacerlo, ¿sí? El día tiene un significado religioso sólo para aquellos que le dan un significado religioso. Aún así, como se mencionó anteriormente, haríamos bien en evitar algunas actividades que de pronto no tengan nuestro contexto cristiano, que vayan en contra de nuestras convicciones, en contra de lo que dice la Biblia. Pero entonces dejamos de ver películas de Marvel, dejamos de disfrutar las novelas clásicas de literatura como las de Edgar Allan Poe, que son terribles, ¿cierto? Es responsabilidad de cada cristiano decidir, basado en los principios bíblicos y cristianos, sin participar en algunas actividades seculares y evitar juzgar a otros cristianos, que tienen diferentes circunstancias, convicciones, percepciones, tomando diferentes decisiones. Al final podemos pensar en la siguiente escritura. Primera Corintios 10.23 Todo me es lícito, pero no todo me es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Por otra parte, el problema nunca ha sido Halloween. Incluso en días de celebraciones cristianas han ocurrido asesinatos y cosas terribles. El problema es el ser humano cuando está lejos de Dios y de la obra de Jesucristo. Que hay험, que hay undoubtedly no hay educated en sus juegos. Y de la obra de Jesucristo. Erra underscore Dead วí